Durante el primer semestre del año se incrementó en más de 14% el consumo de datos móviles en el país. Durante el primer semestre del año, el consumo de datos móviles en México creció 14.5% a tasa anual. Esto se debe al incremento de la portabilidad de tarjetas SIMS hacia los operadores móviles virtuales, la mayor oferta de servicios móviles, así como la oferta de paquetes con más gigas. Asimismo, ese comportamiento permitió una reducción en los costos hasta 35%. De acuerdo con la consultora de Sayayu, hasta el segundo trimestre, el consumo de datos móviles promedio por persona en el país fue de 6.276 megabytes. Ese consumo fue mayor que el registrado durante la pandemia. En el mismo periodo del 2020, los mexicanos consumíamos 4.404 megas en datos móviles. De igual forma, el crecimiento de datos móviles es también resultado de una portabilidad numérica de los usuarios. Quienes están mudando a los servicios que ofrecen los operadores móviles virtuales. Por lo anterior, hoy en día tienen casi 11 millones de líneas móviles. Además de que cada vez más personas de la generación X y boomers realizan compras en línea. Sin embargo, México todavía está lejos del consumo de datos móviles que hay en otros países de América Latina, como Brasil o Chile. En tanto, las llamadas y los mensajes SMS son servicios que van a la baja entre los consumidores, quienes prefieren hacer uso de las aplicaciones de mensajería para comunicarse con sus contactos. El promedio de llamada es de 387 minutos y de mensajes es de solo 8 por usuario. Para Tiempo de Negocios, Fernando Galván, Heraldo Media Group.